¿Qué pasa con los inmigrantes? La incertidumbre y el miedo, la incertidumbre y el miedo y están en plena acción para tomar decisiones, aquí en cuanto dejen de llegar las remesas, allá para que no los departen, son preocupaciones diferentes. Una propuesta, los mil millones que se van a obtener con la cancelación del edificio del INE, pues apliquemos los esos programas de protección a los inmigrantes en los Estados Unidos. Que se manifiesten el apoyo a sus familiares en los Estados Unidos. Como lo decía hace un rato, es muy triste y desolador que están en Estados Unidos, sus familiares sufriendo toda esta ola de odio, de racismo, y sus familias aquí en México, nada más así viendo. Ah, pero nos falta el cheque porque entonces sí, oye, ¿qué pasó? No, hay que ser solidarios con nuestras propias familias que están en los Estados Unidos. Pero recuerden ustedes, que mientras no se elimine la causa, los efectos van a seguir. El día que el centro y Sudamérica tengan mayor economía, la migración se para por razón natural. Nadie deja a su patria, sus hermanos, sus hijos, sus esposos, para irse a otro país a generar lo que en su país no tiene. Es una utopía el hecho que eliminando la causa, se elimina los efectos, pero ojalá algún día se llegue.